3, 2, 1, empezamos Hola que tal gente de YouTube En esta ocasión les traemos un mazo algo listivo que habíamos preparado Para divertirnos, mazos por pan Pronto vamos a venir con mazos más competitivos Pero de momento estamos aquí para divertirnos Y avanzar un poco en la escalera sin estresarnos O estresándonos avanzando en la escalera En esta ocasión les traemos el mazo de Gumchus De Donald Trump Con este mazo, esta carta viene en la paraja temática de Garchun Yo dije que he promocionado tanto desde la paraja de Garchun Que podíamos darle su lugar a Gumchus Con un primer ataque que es identifica que hace 20 Nuestro rival nos enseña en la mano Y si hay algún Pokémon en ella Hace 80 años Se estaría seguido 100 con 2 en el izquierdo Paseo 1, 110 de vida Debe ir al puño Con los hombres que han perdido Que han perdido un poco los Garchun En este lugar de Dorex Puede ser usable Eh... Ay... Necesito levantar ahí Eh... Eso es Para darle un poco de juego al Gumchus Para no dejarlo botado en la caja de cartas ¿Cómo vamos a hacer que Gumchus se lee? Bueno, fácil Lo vamos a hacer pelear con las dobles energías incoloras O las energías contra Takis Que si tenemos menos premios que nuestro rival Y se la unimos a un Pokémon que no sea GX o GX Genera toda la energía a la vez Bueno, ok Estamos bien Pero ahí se nos aparece un Bug Wall ¿Qué hacemos? BAM! Tenemos Azdeoxid Para pegarle 20 Más 20 Para acelerar un poquito el mazo Tenemos a Makargo Con... Eh... Oranguru El cual se ha visto mucho En Gran Bull Que próximamente lo vamos a atraer Y... Santuario de Testigo Para generar más daño No matamos generalmente con un solo ataque Entonces... Tenemos que ir Regalando premios por ejemplo El mazo no es muy complejo Es bastante divertido Bueno... Eh... Voy a dejar la lista acá en la descripción Para hacer un poquito más corto Esta introducción Y... ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar un duelo! ¡WUHU! Hace bastantes días que no juego con el Gumset Eh... De Otis Entonces vamos a ver como nos va Vamos... Vamos a masquear un poquito Pero... Es como andar en bicicleta Nunca se olvida Pero hay que... De asustar un poquito ¿Cara Cruz? Eh... Bueno, nos dan lo mismo Porque podemos partir nosotros O puede partir nuestro rival Podemos atacar a estilo Lendetis O podemos atacar Como que no podemos Si... Tenemos tantos Pokémon básicos Que no sale ninguno Pide ninguno Si... Les quiero recordar también Que si le activo el sorteo Del sobre Si... Voy a pedir que me agreguen Ah... Como amigo también Un Pokémon físico Y así yo les puedo hacer un intercambio sobre Para participar Comenten en cualquier video Voy por el sobre Y le estaría cambiando Entrarían a una ruleta Para sortear un sobre Un sobre de Guardian Rising O... Albón de Guardian Pero... No es mucho el sorteo Próximamente vamos a ver más Tengo por ahí que tengo una baraja de Garton Aguante Garton Eh... Eh... Un código Para poder regalarlo Y con el tema del trabajo Me he tenido mucho tiempo para grabar Entonces... He tenido un poquito agotado El sistema de... Guau Guau Ya... Termino su turno Esta Lendetis Con... Eh... Residam Y Gagwe Para cargarlo más rápido Ok... No hay problema Nosotros vamos a hacer El... 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 Ahora tengo las dudas Nos vamos por... Y vamos por... Márquez Guzman Para cambiarlo Nos tiene que ser un Guzman O... Poner energía ¿Cuánto queda? 110 Yo le digo 120 Nos quema 100... Nos mata Nos mata el pico Dale 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 Nosotros le ponemos daño Con el... Santuario del Castillo Debería estar jugando las cartas en el... Si... Contra el camino Quemado 20 contra el... Uff... Se me quita la quemadura No... No... Espero que... Ahora ¿Qué podemos hacer? Vamos a... Tirar a los Langurus No es muy común que tirara los Langurus No es muy común que tirara los Yamperus Vamos a buscar algo para robar Vamos a poner un... ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de los? Bunguri Bunguri voy Vamos a asegurarme poner Para que nos salga Oranguru Lo bueno es que atacando con Oranguru De cuestión de recursos Lo confundimos Y se esta bien de daño Será porque esta un poquito Un poquito, un poquito Muy poquito Nos va a hacer Le va a poner energia al dele Y si vas a retirar Le va a poner energia Al otro n socio 1 2 Bien 4 Hace mucho esfuerzo y nosotros ya no estamos bien posicionados porque vamos a matar a uno a un GX, pero después de devolver a otro GX nos va a rentar el GX, y vamos a ir, perfecto. Sacrificamos una doble en solamente y tiramos a un GX para que vea un poquito, quizás tenemos que sacar al GX, conocimiento profundo, y lo matamos, y ahora vamos a ver si nos va a matar de vuelta. Si ganamos, sacaron una fiesta fuerte, uuuh no nos mata, buena, no nos mata, hermoso. Y ganamos, vamos, mucho, vamos Donald Trump. Algo bueno que hay acá. No, no nos vamos a meter en política, porque este canal es de TCG, no, 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 no. Políticas son corruptos, nada, quiso, Feld, la zFA. pues vamos a buscar al segundo número, la ganamos primero, la ganamos mas 2, eeeeeee, one, five. Tenemos eliminar por los dos lados, tanto por el Deoxys, como con el Grinchot, tanto por los Oranguru y los Explosions ya partimos con Deoxy, porque Deoxy puede pegar al directo y puede aguantar quizá un ataque de un buff wall mini si es más su fin que este, voy a poner más su cabo de aviante Punto Deoxys vamos a agregar los deoxy tiros y... si no este Oranguru se puede sacar más rápido lo hacemos así Nuestro rival estará pensando en Lichren muy bueno bueno, nos vamos a poner el San Pedro de Castigo para quitar la mano no me fío de poner la doble no me fío de poner la doble que rayos, pongamos la novia y tal tenemos más tenencia para jugar y dale, nosotros partimos y lo caemos esperemos que no sea un mazo muy complicado ok, se dice como se puede salir a ver, puede salir con buff wall no puede ser... ah ya y... 2-4 20% ok ciencia este daño no hace bien porque si llegamos a pegar los 100 con el Gunchot eh... tenemos que ir más grande ya porque en un agua no tenemos un punto tampoco ya se puede cambiar el estadio ahora mismo voy a hacer simple vamos a evitar jugar más ítems porque... porque... ya que es peligroso se nos hace un... ya, vamos a ver que nos hace ahora principalmente nuestro objetivo sería ese si... pero lo vamos a... le ponen espia... ya, le ponen espia... ya, le ponen espia... vamos a ir por él vamos a ir por él Guzman ya, junto si... oca me hace... 100 que vida me lo va a matar me lo va a matar vamos por este por que me lo mate si me lo mata después tengo activado el... todo ese premio lo vamos a buscar... yo, porque si no tenemos le vamos a buscar un garantido nuestro mazo es muy débil al puño así que... eh... estamos jugando con fuego al dejar vivo ese fútbol grande pero son detalles le vamos a poner la... cinta es fuerte acá y vamos a pegar lo que evitamos no es lo que evitamos sí, lo que evitamos y eso también que lo menos hay que... tres Garbodor más entre cada tres y como va avanzando el daño en fútbol vamos bien llegó Garbodor ya ya, no te lo mato de un solo Tachi pero puedo tener la... una energía una energía más y le pego de... 200 ya y vamos a descartar ya, me parece otro fútbol treinta, cincuenta dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta no tan buena, no tan buena cincuenta 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 le dejamos manco le dejamos manco lele, ahora va a ser lele cincuenta, cincuenta nos mata tiramos un cincuenta delante un Junkos y le matamos al Garbodor que el Garbodor el piso azul le mata ya oca un martillo igual se activa porque me lo vaya a matar ahora en teoría el Garbodor se desató nos va a hacer mucho daño entonces hay que estar mucho cuidado con ese Garbodor no puede reventar los hites los hites y ya va a tirar un choc ¿toca energía? no, toca energía ¿que hacemos? vamos a revertir daño si una Tati no nos podría y todo ya ya ultra bola va a buscar que cosa otro tubis asumo que otro tubis porque no vamos a ver vamos a ver Lilia ya no uso Guzman este ya está muerto se le quedan 40 con cualquier cosa lo mato no con cualquier cosa no pero lo mato quedo vivo esto hay que hacer 110 que queda 80 que queda 80 vamos a hacer cintia Vamos a guardar el cucuy, y vamos a buscar a matarlo. La pregunta es millón, recuperamos el tiro, y recuperamos el tiro. La otra pregunta es millón, cita elegida o santuario de castigo, no, santuario de castigo, no, 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 no. que bueno es que los yungos siguen 70 aguantan 2 ataques de bulwark ya, bulwark se cargó a tope va a querer cambiar el estadio ojalá que no me lo pueda cambiar yungos 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 A ver, si hago Guzmán, hago Guzmán, no, cuantos te queda a ti, te quedan 10, te quedan 20, Guzmán, no, vamos Guzmán, al garbudo. Hacemos punta, empiteamos a un GX y nos quedan 3 premios, ojalá que no nos cambie el estadio, nos jodemos bastante, ya, nos toca el segundo Guzmán, lo cual no es malo. Si no cambia el estadio, nos vamos a quedar nuestro premio, si no cambia el estadio, nos quedamos nuestro premio. Uff, te quedo, te quedo, te quedo, ya. Tras a line, ya, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, ya, tras a line. No se da un solo premio. Hermoso. Eh... Aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene. Cádmigate. Cádmigate. A mí sí que tiene una vez. Eh... Y sí que está ahí. Aquí tiene una vez. Aquí tiene una vez. Vamos a buscarlo, vamos a poner la mano. Nos quedan dos premios y a él le quedan dos, entonces no creo que estemos tan complicados. Vamos a poner el segundo guncho, lo dilucionamos y se retiró. Quizás tenía un poco más en la mano, entonces por eso se retiró y ganamos dos seguidas. Wow, mazo guncho. Bueno, el descartado del mazo Garchun está luciéndose por sí mismo. Hermoso, hermoso. Vamos a aprovechar este duelo y esperamos que sea el último y irnos con una racha de 3-0, cosa que no ha pasado en el canal. No ha pasado. Ya estamos siendo muy cortita, entonces estoy emocionado. ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Vamos, vamos, guncho. Yo me siento creer en la idea del mazo Lugia con Malamar. Yo dije, pero si guncho pega más, o sea, pega más pero con menos. Entonces, ¡pam! Me hace la idea del gancho. Y así le vamos viendo la mano al rival, para ver con qué nos puede sorprender. Una buena idea, mala idea, no lo sé. A resultados, sí. El máximo que he ganado son 5 bestias. No es malo. No es malo por mazo por fan. Entonces, estamos bien. Estamos bien. Vamos. Vamos a esperar con qué van a jugar nuestro rival. No nos dimos ni cuenta qué tipo de cartas tenía. Voy a hacer el hecho, porque lo voy a bajar igual. Espero que me da whatever. ¡Fancy! Y... Asumo que no tienes que decir. Voy a guardar mi estadio. Y voy a jugar Gilea. Ahora, a ver un poquito. Otro punto. Y... Pasamos. Pasamos. Lo podemos matar de un ataque. Lo podemos matar. Que dice... Aguante. Lanza la moneda. Se dice porque no llega fuera del combate. Durante el próximo turno final. Se rompe un punto de vida. ¡Uhh! Queda con 10 puntos de vida. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer aguante? Cuidado, me parece. Se alcanza a matar con un solo ataque. ¿O me voy a derrogar por debilidad? Lo que pasa es que se presenta. Caí, se la transforma. Caí, se la transforma. Caí se la transforma. Cuidado... Cuidado. Cuidado. No si no si no. Nos va a hacer aguante. Cuidado. 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 Pedido. Cuidado. 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 3 yungos y ahora se me confunden los nombres 2 gran gurus, 1 gaunio, 2 camilla en el que estamos de energía tenemos 2 dobles, 3... entonces ya nos queremos tener un poquito más por delante entonces vamos a mostrar Lilia este sepulto me ha enojado porque me alumbra el guzmanito me ha enojado por delante ay, me ahogo vamos a Lilia, para poderse rescatar si nos llega a matar al Cristo eh... tenemos esta para matarnos a Lilia otro de Ossi bueno, bueno, bueno la idea de yungos uncho, 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 uncho es cuando oh, ganamos 3 seguidas awesome awesome pibe, que bonito todos se rinden hasta el poder del dios mucho bien, buena feliz, primera vez en el canal que ganamos las 3 veces vamos bueno, como nos queda tiempo gente, me estan decepcionando se que muy pocas personas ven mis videos y espero que esto cambie algún día pero... estoy haciendo un sorteo vamos a regalar un sobre de Guardian Bison próximamente vamos a hacer mas sorteos para que la gente vaya llenando que estare fumando escriban en los comentarios voy por el sobre o dame el sobre puto o primer comentario no tengo ningun comentario entonces pongan todas las personas que comenten ya comenten algo van a entrar al sorteo del sobre de Guardian Bison el sobre lo tengo aca si, se que es medio sospechoso pero no les voy a dar el codigo les voy a dar el sobre pero el sobre se los voy a intercambiar por un inestia un inestia agua bueno, o cualquier carta que un circulo cualquier carta circulo un snub o cualquier carta dan cualquier carta círculo y yo les voy a dar el Poder Guardian Bison ¿ya? ¿me parece? un comentario de abajo si les gustó denle like si no les gustó dislike disculpen por no escribir muchos videos para el especial de Torrote, Favall estamos fabricando un mazo con copas gris gris que es interesante Chau, nos despedimos, hasta la próxima, chau chau Uy, ganamos las 3, ganamos las 3, uuuh, qué tan manco